¿Dónde está mi cuerpo? Sé que estás buscando tu cuerpo. Te puedo ayudar. ¿Quieres saber más? Entonces cuando regresé ya mi cuerpo no estaba. No estaba, tengo demasiado tiempo buscándolo, ya no sé dónde encontrarlo, ya no sé para dónde ir, ya no sé qué más preguntar. Yo lo dejé ahí. Mi cuerpo. El edificio 7300 de la avenida Wayne, hubo un incidente extraño no identificado o clasificado anoche. ¡Chau! Gracias por ver el video.